hola no me quites a mí que cambia la cámara de sitio enfocamela a mí enfocamela a mí hola hola chicos qué tal estáis y la puerta tío o sea vaya 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 porquería vaya porque si me va perfecto madre mía qué enfoque de puta madre chica pero bueno lo detrás es de mi novia ya está pero en este vídeo os quería comentar una cosita bastante importante que es que vamos a poner leds es broma no a ver que sí que también pero pero yo digo no sí 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 no no pero el otro día pues estuve estoy hablando estoy haciendo video llamada con con kevin que va a ser el administrador de del grupo de discord realmente lo está haciendo casi todo así que pues habrá que darle a alguna especie de premio o retribución o algún tipo pues de cosa guay bonita habrá que darle amor porque porque realmente pues yo cogí es como que le solté todo ahí todo el todo me estás intimidando o sea es que es que es que es como que me siento presionado sí 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 te quiero pero bueno y a ver y yo te cuento yo os cuento entonces pues es como que le solté le solté como el marrón y listo y no a ver no es que le haya soltado el el marrón y ya para qué quiero hacer el grupo de discos bueno pues muy sencillo quiero hacer el grupo de discos para tener un contacto más cercano con vosotros conectarme si no pues cada día cada dos tres días y pues saludaros coger y el mensaje de buenos días hola qué tal estáis mirar un par de comentarios mirar un par de cositas y luego pues a poner por ahí pues tanto inquietudes como absurdeces memes inquietudes básicamente porque te ríes yo utilizo el palo con el que le pego a mis niños ahí y básicamente pues es eso yo 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 lo que estás aquí de es que por eso me estoy riendo de figurante venga vamos a grabar y yo no no que me voy a poner a grabar claro y esto y esto claro como no lo edito queda así súper mal no voy a volver a empezar porque 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 a alan vale que es miembro del canal le encanta que me enrolle alan te quiero y bueno básicamente pues es eso lo que quiero conseguir que en el grupo de discos una especie de comunidad donde podamos nutrirnos donde poder pasar pues tanto apuntes como memes de matemáticas como dudas de matemáticas de cualquier cosa o sea cualquier tipo de cosa y que todos nos podamos responder y no básicamente es eso que podamos nutrirnos y que podamos es que sea ahora se ha puesto la pierna aquí es algo en fin bueno en fin el delfín y básicamente y ya he dicho esa palabra 20 veces es eso lo que yo quiero poder hacer que mis matemáticas vuestras matemáticas nuestras matemáticas lleguen pues a todo el mundo a quien tiene que llegar y listo por ejemplo el otro día estábamos estaba haciendo nunca me acuerdo del nombre tío en el problema el problema de waring vale nunca me acuerdo el puñetero nombre de teoría de números y lo estaba haciendo en clase con un chaval y entonces pues pues queríamos hacer un programa donde donde nos encontrase pues hasta n números que nos encontré que bueno que que nos pudiese un programa que pudiese encontrar esos n números que queríamos conseguir para que no sepa el problema de waring es básicamente que nos dice escucha tú puedes encontrar todos los números naturales que existen si coges cuatro números naturales y los elevas al cuadrado bueno pues haciendo combinaciones entre todos ellos no se encontrarás y si no pues coges y haces nueve números elevados al al cubo creo que nueve números al cubo y luego si si no te gusta pues también puedes coger y hacer 18 números elevado a 4 vale y entonces bueno pues es un poco así y bola ahora es como que guau te revienta un poco la cabeza y entre todos pues podemos conseguir así pues cosas bonitas cosas chulas e incluso pues quién sabe hacer hacer problemas problemas no programas con con vx máxima o quien lo dice o por ejemplo formalizar apuntes podemos organizar apuntes estoy seguro de que muchos de vosotros conocéis el programa de latex que que nos nos ayuda a coger y escribir muy 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 bonito es decir que hay unas cosas bonitas y unas cosas bonitas y podemos por ejemplo hacer nuestras nuestras payasadas nuestras investigaciones nuestras nuestras mini demostraciones de matemáticas pero ya estoy hablando no de matemáticas recreado matemáticas a nivel de bachillerato nivel de no no estoy hablando ya de matemáticas potentes estoy hablando porque he visto que muchos de vosotros sois o estudiantes de matemáticas o o casi casi pues ingenieros que con que tenéis un conocimiento de matemáticas bastante profundo vale y es algo con el que quiero ya pues tengo la oportunidad de hecho ahora mismo ahora mismo yo creo que estamos en el en un punto donde puedo conseguir esto gracias a vosotros porque hay un montón de gente aquí en el canal hay un montón de gente que que tiene la una capacidad increíble para poder generar una riqueza matemática aquí impresionante vale el cómo vamos a distribuir el grupo de discord pues es casi casi un misterio me pondré con él a fondo en verano ahora mismo será una comunidad donde pues tendremos un par de administradores los miembros del canal serán administradores iré poniendo pues una serie de rangos para que pues vosotros podáis los podrá lo podáis ir moderando podáis ir pues contestando ir bueno pues gestionando un poco hasta que yo en verano pues ya pueda aprender cómo funciona y bueno que me se ofreció yo la verdad que bueno que estoy muy agradecido y tengo que pues pues mirar de cómo hacerlo pues a mi medida eh porque pues la verdad que que puede ser algo increíble de todas maneras estoy hablando con con Damián sobre sobre cómo funciona y porque él tiene el suyo y yo pues me quedé yo digo coño es que se pueden hacer un montón de cosas se pueden hacer un montón de cosas y si y si y si por ejemplo montamos así un plan reto estúpido de cómo de cómo por ejemplo hacer que que concepto random pues caiga por su propio o o o por ejemplo los los de paradoja o error que son son vídeos muy absurdos son completamente absurdos como coger y decir bueno pues el logaritmo en base menos 3 de menos 9 es decir bueno si supuestamente por definición o por definición no puede haber un logaritmo en base negativa así que pues a la mierda la definición pero sabéis este tipo de cosas este tipo de cosas así que lo que voy a hacer va a ser dejaros en la descripción de este vídeo el enlace a al grupo de de discord y también haré una publicación para que os podáis conectar y empecemos ya a crear esta comunidad ya os digo que esto no esté no termina de estar formalizado hasta pues verano hasta hasta principios de verano que ya pues acabe todo mi trabajo y pueda tener unos meses un poquito así más de relax o de vacaciones y la verdad que puede ser increíble puede ser increíble de hecho estoy sumamente agradecido a la cantidad de personas que que están viendo el canal que están apoyando el canal me vais a disculpar de que obviamente haya días que pues tenga vídeos más guays otros vídeos que sean menos guays básicamente hay un montón de vídeos que están programados y hay otros pues que pues que se suben al momento como por ejemplo será este bueno este seguramente lo subiré mañana porque estoy bastante malito me encuentro bastante mal aunque no lo parezca estoy bastante quiero morir y espero 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 llegar a casita y tomarme una sopita calentita y rezar a diosito de que mi novia me deje jugar al asas inscrito creo que es pedir demasiado así que ahora sin más dilatación anal me voy a ir a poner los leds y a en la cabeza me duele la garganta creo que tengo el coronavirus y me voy a morir no es broma que mala hierba nunca muere chicos un besito adiós que yo estaba aquí aguantando esa agresión esto tío adiós jaloncitos edu os quiere mucho y yo también pero edu más